lo malo es que ya se está haciendo de día y ahí sí que me van a ver ojito que aquí hay uno ¿quién ha dicho de me rindo? ¿el de abajo no? ¿o qué? ¿quién está hablando? están hablando abajo porque aquí arriba no veo yo a nadie vale, ese se ha rendido bueno, pues si ya puedo rápido y tranquilo, voy a asegurarme, voy a dejarlo cao y punto, en vez de dispararle no me fío porque ya hay otro vale, el otro parece que también se ha rendido buenas gracias, parece que hemos pillado vidrote explosivo o algo de eso tú, tú, tú te rinden, ¿no? venga, vale no te mato pero esa careto que tenía, te la he quitado de en medio he roto los dientes, los tuyos y los del cráneo vale vale, este fuego lo voy a dejar encendido sí, ¿por qué no? bueno, no es que se ha dado mucho por culo ante ese fuego vale, vamos a ver qué hay por aquí aquí hay una cestita de picnic bien vale, aquí está la tirolina esta que creo que es la que tenemos que coger si, tiene pinta tiene pinta por aquí nada vale, una escalera, ¿a dónde lleva esta? vale, aquí hemos estado antes, sí, hemos pasado pero no vale, ahora nos vamos a detener un poquillo más en mirar las cosas ah, mira, por allí me ha aparecido ver a alguien más sí, aquel que se rinde también no os voy a matar no te voy a matar, chulo por la yo soy mi propio dueño vale, a ver aquí tenía camitas para los nenes vale, dame esto ah, mira me quema aquí esto fuera aquí no parece haber nada y vamos a ver vale vale hombre caja puedo aquí nada vale aquí está la alarma bien más telaraña vale vale, pues parece que no hay nada más por aquí un poco tiempos son los pioneros estos eh, mira para mí aquello también para mí me da la sensación mucle de dime si estoy en lo cierto de que en esta parte poca munición vamos a encontrar y poco filtro quizás poco botiquín si, si las valletas molan mucho vale, pues nada por lo que recuerdo lleva toda la razón vale es que de momento a ver es lógico, ¿no? si si mi teoría es cierta y esto pues son niños supervivientes munición no tendrían o sea armas no tendrían por tanto lo único de ese tipo que han podido obtener serían los que han pillado de los saqueadores que han ido viniendo por aquí y si podemos coger algo dentro de la tirolina aquí ah, que tenemos que ir más para arriba vale ¿y cómo subo? ah, vale claro es que la escalera sigue también es que mi inteligencia es abrumadora vale se oye como una radio por ahí vale vale el librito juramento solemne nos hemos hecho demasiado mayores para este campamento y los juegos infantiles ahora nos vamos al bosque juramos volver más fuertes y mejores sobreviviremos en este nuevo mundo 147 firmes vale o sea que estos los piratas como suponía son una facción de los pioneros que bueno que ya se han hecho mayores y dicen pues mira vamos a salirnos de los pioneros y vamos a hacer nuestro propio grupo y serán serán así pues que han hecho su juramento la buena democracia claro no te preocupes no te preocupes vale ya yes a ver dónde vamos me recuerda esto mucho al Far Cry todo el tema de las tirolinas uy eso sonaba a oso he oído como una especie de oso lobo como el que vimos antes la madre que lo parió os acordáis del oso de Moscú del del metro Last Light a ver tío seguro que se acuerda lo mal que lo pasamos chavales pues me da que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano a un oso la leche que mamó el tío del tambor todos los bichos huyendo ojo menuda bestia si la osa que tenías que dispararle la espalda efectivamente esa osa vale esto parece una vieja carnicería por lo menos una tiendecita era dios que miedo hay algo por aquí atrás no un momento quiero mirar una cosa que me estoy haciendo vale tengo que seguir para adelante ojito eh vale esto es una parada de autobús aquello era entonces el campamento y esto era la parada de autobús donde te deja imagino que sería la parada de autobús donde te dejaba el autobús del campamento y aquí sería pues una tienda si querías comprar chuche o lo que fuera ojito eh ojito vale setas lobos no eh dime no dime que puedo irme para arriba joder joder con los lobos tío cuando no son osos son lobos los lobos los veo yo más sencillos y por aquí ¿puedo ir a algún lado? no simplemente para para subirme para hacer el monger un rato imagino que ahora durante la noche estarán dando vueltas por ahí que hago en su padre tío vale voy a intentar ir hacia la luz aquella ve hacia la luz jodidos lobos tío eh no 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 a que son ciervos estas pita que me atropello ostras y los lobos cazando loco vámonos vámonos allí a las escaleras a las escaleras sube 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 que viene el lobo que viene el lobo au venga uff imagino que aquí estaremos a salvo eso es lo que harán los pioneros esto en plan Ewok vivía así en las alturas dice y así es como Arteon durmió en un árbol porque le aconaban los osos ah mira es un petate claro y dormimos aquí vale vamos a echar un vistacito antes madre mía como es la noche si la noche te confunde dios 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 mira 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 bicharraco tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar eso vale vamos a echar un sueñecito espera que sea día que igualmente a lo mejor de día no está toda esta peña por ahí dándose una vuelta ah que esperamos no dormimos esperamos no no pues siguen los tíos siguen ellos ahí con su rollo vale aquí podemos ir hacia allá ahí donde vamos vale a un sitio que no conocemos espérate podemos dar la vuelta por el otro lado vale sí pero no no quiero nada vale ciervos muertos nada por aquí no se puede rapiñar otra ballesta pero no vale no hay nada ¿qué hacemos? mucle ¿nos tiramos por la tirolina o seguimos por la carretera? no hombre te pregunto porque me da igual si te pregunto es porque me da igual si tuviese yo ¿eso qué es? ah vale uff creí que era ahí con un bicho que se había quedado bugueado dando vuelta ¿a dónde están los lobos? vale pues entonces eso es la carretera que considerado eres mucle que te gusta divertirte a mi costa ¿eh? vale ok vamos imagino que ya por esta parte era ese tramo el que estaban los bichos ¿no? imagino que por este lado ya no habrá bueno sí habrá pero que no no parecen frecuentarlo tanto oye me voy a subir ahí a ver es que esto tiene pinta de que puede que en algún sitio de estos bueno también para protegerte de los bichos ¿no? pero que en algún sitio de estos a lo mejor te te encuentras algún mira mira alguna alguna pieza o o algo interesante un arma ay mi hijo de perra están aquí acechándome que mamones que mamones saben que estoy aquí que la waifu necesita un abrigo de piel del ojo negro ah vale espérate permitir 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 que ha salido el auto por poner negro fíjate que como anda la cosa ahora en el mundo que por poner negro te lo ha puesto para exactamente el autobot el autobot no yo tampoco lo tengo puesto porque tenía de de moderado tengo puesto a a a a a a a que creo que sí que la conoce patipax y a y a paparrucha uy casi me parto los piños no puedo más de esto no se ve que no vale venga pues ojito con los lobos vamos bicho no te acerques como te lo ha dado con queso oye que te acabo de disparar yo y yo pero joder han tenido que ser tres tiros bueno no uno de ellos he fallado o bueno he fallado dos porque he visto que he cogido solamente un virote vale 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 y ahí he visto como una cueva escucho un gruñillo vale esto parece un mirador mira a ver que hay aquí vale allí hay un no te vamos a bajar el arma podemos hablar contigo o nos vas a atacar hola vale o sea que amigo no era desde luego y esto no se puede leer ¿no? de acuerdo de acuerdo de acuerdo yo voy encendiendo luces por si por la noche las necesito para guiarme un poco por la noche vale he oído por ahí un ruidito nota cuaderno perdido no lo soporto más no puedo prefiero estar solo me las apañé sé pescar puedo ir a buscar setas pensé que un disparo sería suficiente no lo maté cerré los ojos y apreté el gatillo todo el mundo hizo lo mismo pero no puedo continuar haciendo esto y siguen insistiendo dicen que soy un cobarde pero no puedo matar no soy un asesino vale se ve que este era uno de los piratas hemos hecho mal igual no nos ataca igual no nos atacaba se ve que este era uno del grupo de los piratas pero que no le gustaba matar por lo menos no lo hemos matado oye despertará luego y da pues mira no todos los bandidos pues son mala gente no todos matan tenemos que seguir para adelante ¿no? sí por favor lobos no me ataquéis si la conozco del canal de Maggi y Talor aunque Talor desde que encontró curro se olvidó de nosotros hombre tened presente que los streamers también tienen su vida y que no se puede llevar todo al unísono como se suele decir no se puede estar en misa y replicando por mucho que te guste mira y hay otro y hay otro dos además me voy a ganar su puñetera madre son dos o uno eh voy a intentar ir saltando por ahí bueno venga vamos a cargarnos vale uno se las ha pirado vale dame lo que tengas estaría bien que pudieses coger las pieles tío despellejarlo y hacerte cositas o atuendos o una coraza de cuero ya pero ni siquiera en Discord se pasa a decir algo aunque sea una vez al mes y tampoco en Instagram va vale vale ahí hay otro ahí hay otro es el que ha salido corriendo desde aquí no sé si llegaré mierda tío ha ganado el árbol tío ha ganado el árbol que perro hombre pariente de los perros desde luego es macho ¿qué quedamos? no pienso ya recoger el virote tío tampoco es plan ¿sabes? no tú tienes cosas lo que no sé si respamearán los los lobos aunque los haya matado imagino que uy esto huele eso huele a guarida de lobos tío me ha echado un guardadito rápido antes de entrar ahí le da un toque survival como espérate dice espérate un momento ya que le daría un punto de eso de despellejar animales le daría un toque survival como te la quería hacer el lobete desde luego tonto no es efectivamente no son tontos no son tontos vale hola ah no es la guarida de alguien oye pelarañas vale esto aquí está este señor que murió en su momento leía el libro de metro 2035 era un buen hombre a ver el diario este o mujer nota cuaderno polvoriento no lo entienden no tienen la capacidad de hacerlo incluso roma es tan tonto como el resto vivimos en el bosque por lo que debemos respetar a la madre naturaleza los lobos los lobos son los legítimos propietarios del bosque y nosotros hemos venido a fastidiarlo lo normal es que se defiendan que derecho tenemos a guardarle rencor por ello yo no soy como los demás y los lobos lo saben los lobos lo entienden juntos demostraremos que debemos ponernos de acuerdo con la madre naturaleza bueno muchacho hay uno ahí o es una sombra dónde está tío lo oigo pero no lo veo no 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 ni de coña es que han aullado míralo míralo y vienen más a ver que dice el mucle el mucle se ríe el mucle se ríe se lo pasa en grande botiquín no voy a usar botiquín me lo quiero reservar dame y dame y dame y no sé para dónde mierda tengo que ir tío a ver vale esto me lo ha dado como descubierto no sé si me lo pone como descubierto o superado tío vale tengo que ir hacia la izquierda pero el puente estaba cortado y como voy como subo las montañas estas tío como subo por las montañas que tengo que ir al otro lado del monte por aquí está el oso y el oso no el oso no el oso no con una mierda de ballesta con una mierda de ballesta cuatro botiquines espérate espérate igual amigo te acabo de ver te acabo de ver así sí esto es de los piratas como no de los piratas mira bien encontrar la forma habrá abejas en el apocalipsis igual si le das al oso miel se hace tu amiguete claro claro que sí hostia que me caigo para acordarme de que están aquí tío mira dos cabezas de lodo que bueno guarida de piratas ya no sé dónde mirar tío es que miro para acá y escucho al oso ahí gruñendo miro para allá y escucho que una serpiente joder macho dame un respiro venga va creo que me voy a chutar un botiquín vale vale es a la derecha sí es a la derecha es por ahí pero antes quiero ver qué hay por aquí nada la guarida la guarida pirata ¿cómo se llamaba? chihuaca el de los guni que decían no sé qué y de el tuerto o algo así estos son pioneros estos no son piratas con el primero espera un momento los pioneros ya tenéis uno este es nuestro cayó en nuestro territorio son dos bandos son amigos porque los dos pertenecían a los pioneros creyeron un grupito de un intruso yo me sumergí en busca de la mochila y tú te rajaste ¿que me rajé? sois piratas tenéis más botes y este tendrá que comparecer ante el tribunal del bosque sois todos unos comardes es un intruso un enemigo ¿acaso sois bandidos? ¿qué es lo que dijo el profesor? dijo que teníamos que ser diferentes ¿lo habéis olvidado? ¿no se te está subiendo un poco a la cabeza? el profesor dijo que teníamos que defendernos nosotros primero todo lo demás va después ¿has olvidado lo que nos harían los intrusos? él también es un intruso así que debe morir la madre tranquila tranquila ahora han muerto y se van a creer que he sido yo no puedo rapiñar los cadáveres vaya por Dios y el arma hombre esto son palabras mayores ¿no? vale parece una escopeta pero mientras quiero la ballesta ¿qué? ¿que no puedo la ballesta? ¿que me estás diciendo? ah vale que la ballesta es el equivalente a la de aire comprimido o sea que tengo que mantener pulsado el triángulo si quiero usar la ballesta porque las armas se cambian con el triángulo dando una vez al triángulo menos la de aire comprimido que mantiene pulsado el triángulo pues aquí parece que la ballesta igual químicos comidita menudo encuentro cara a cara con el osete seguro que en algún momento nos van a decir venga pues si queréis pasar por nuestro territorio por el territorio de los del bosque o por los de los piratas vais a tener que la prueba de fuego va a ser derrotarlos eso en algún momento el oso nos va a sorprender y vamos a tener que pelear con él pero fijo que va a haber un momento para pelear con el oso vale la tirolina va para allá y allí que hay podemos acercarnos allí que hay en el cubo ese y en el bote que parece que hay no sé si es un cadáver puede ser allí hay como una mochila por cierto hablando de mochilas uno de los notas lleva una mochila puede que sea nuestra mochila a ver si se puede interactuar de momento te abres paso noqueando a la gente efectivamente que no salvo uno que lo hemos matado pero porque nos ha pillado desprevenido y del susto hemos hecho y hemos apretado el gatillo la costumbre vale de acuerdo aquí este no es este tampoco es el que tiene la mochila y los otros dos no estará por aquí ¿no? no nada por nada vamos para allá serpiente ¿qué? vamos a ver serpiente déjame en paz el oso tonto no fue directo al agua amigo no me había fijado yo en ese detalle he oído como un chapoteo en el agua vale no al final no había cadáver ahí y aquí tampoco o sea que hemos venido al final a este sitio para no sé hay algo en el agua vale vale ahí hay crías de gamba míralas pongamos las piso mira él nota es el que tenía la mochila que esa mochila es mía eso significa que eres peligroso la pillo sin problema no te voy a hacer nada tío estás bien necesito un botiquín para el examen final para el examen final que defendí que no me acobardé no acosé a las chicas se refiere a la muerte imagino estoy aquí no le podemos dar un botiquín al chaval oye no podemos pasar vale imagino que ahora sí podemos pasar vale de acuerdo imagino que ya podemos usar todas nuestras armas vale tenemos para fabricar virotes de ballesta bien botiquín fábrica hay uno mira no es tan mal de acuerdo de acuerdo esto es perdón vale las culatas dice vale pues le ponemos esta ok laser rojo y laser infrarrojo ponle laser rojo vale y luego tenemos no 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 esta vale le da estabilidad ok esto es cuatro cañones quita precisión quita estabilidad pero aumenta daño y cargador no 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 déjalo como está déjalo como está y aquí tenemos arte leo mucle creo que es mucle no si sigue siendo mucle mucle sigue fiel ahí estos son las miras las miras que para esto que es escopeta prefiero miras si sin francotirado el climador cerrado ofrece una vista más clara del objetivo a ver un momento por probarla y el laser vale el laser si lo ponemos a ver un momento bueno yo lo que quiero es la otra vale venga si puede esta si me la voy a quedar vale pero de momento llevamos la ballesta hola es ese un intruso es el intruso que demonios no no vale 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 mierda y creí que íbamos a ir de buen rollo tío la madre que os parió no por aquí no puedo mierda tío mierda creí que después de todo íbamos a ir de buen rollo me cago en la madre 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 Gracias.